Música Pues mira, estoy rodeado, bueno rodeado no, pero tengo a mi izquierda a Carlos Albert Saborit, músico, músico con mayúsculas, guitarrista, percusión, piano, etcétera, que es una persona que está muy vinculada con, en este caso conmigo, con conciertos, etcétera. Y luego tengo a, está Pablo, Pablo Martín, que es el secretario de la Sociedad de Amigos del Arte, que es la persona que se carga del tema de socios, del tema social, de que esto se pueda abrir todos los días, y bueno, que con todas las vicisitudes que tiene. Pues nació en 1930. Objetivo, pues es que por lo visto se reunieron unos amigos, y ahí empezó pues en la calle Pedroica, en lo antiguo, y empezó a fundarse pues mayormente todo, todo esto, que había gente que iba a cantar, y se empezó a hacer lo que era la zarzuela, porque se iba al Teatro Péreda, a Cantín, al Teatro de Cinema, que creo que también han estado, y bueno, hay fotos por ahí, pero claro, eso tiene mucha más noción de lo antiguo, 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 el presidente, que es Víctor Manuel Rodríguez, perdón. ¿El objetivo fundamental fue crear un coro? Sí, vamos, hicieron lo que es el fundar, lo que es el coro, y pues ahí he estado dirigiendo y todo el Shihwane, que también ha cantado muchos artistas, que Gonzalo, pues sabrán de ellos por nombre más casi que yo. Bueno, ahora actualmente venimos a ser aproximadamente unos 90, vamos a poner. Gracias a Gonzalo, pues que ha traído un coro, y gente desde Pontejo, de Solares, de Gajano, me parece, si mal no me equivoco, y que gracias a ellos, pues estamos teniendo unas actuaciones, y gracias a gente que ha quedado aquí antigua, que ahora con esto del COVID, pues no quieren venir, no quieren arriesgarse, tienen miedo, y el miedo es muy libre, pero bueno, los que más así, pues vienen los de fuera. Sí, normalmente hacemos lo que es una antología, que cogemos números de diferentes zarzuelas, por supuesto diferentes compositores, y entonces pues abarcamos zarzuelas muy famosas, muy conocidas, y luego también nos suele acompañar un cuerpo de baile de Begoña Machín, y entonces pues digamos que hacemos un... bastante digno el concierto. La zarzuela es antigua, ya sabemos que es una... es un género español, donde nace ya bastante tiempo, sobre el siglo XVIII, último XVIII, donde los reyes de turno, o la gente de posición alta, hacía conciertos en el jardín para los nobles, y entonces lo hacían entre los zarzales, y de ahí viene lo de la zarzuela, de que se actuaba cerca de los zarzales, por eso viene el nombre de la zarzuela, típica española, donde tiene un auge enorme, pues ya en el siglo XIX, en el siglo XIX, con sus altos y sus bajos, pero ya con... porque todo esto depende mucho de los cantantes que haya en ese momento. La zarzuela, en los años 70, por ejemplo, de 1970, ya empezaron a cantar personas como Plácio Domingo, Pedro la Virgen, Juan Pons, Jaime Aragal, Monserrat Caballé, Teresa Verganza, Pilar Lorengar, y entonces subieron la zarzuela a lo más alto. Ha habido otras temporadas que no había esos grandes cantantes, porque mucha gente a veces va a ver a los solistas, ¿no? Pues va fulanito a cantar, pues a ver. Pero bueno, de momento ahí sigue, seguimos todos trabajando para que no desaparezca. Vamos a los orígenes. El antecedente de la zarzuela es la tonadilla escénica, el teatro brujo... Sí, eso es antes, eso es antes. Y ¿sabes qué pasa? Es que la zarzuela, debemos de hablar de género chico y género grande, pero no en plan despectivo, sino género chico es porque eran zarzuelas pequeñas, de un acto solo. Y luego ya el género grande, pues son óperas, zarzuelas con tres o cuatro actos, como pueden ser Luisa Fernanda, Marina, La Dolorosa, Catiusca... Pero había otras pequeñitas. Podemos hablar de La Ría de la Huerta, de El Bateo, La Ría de la Paloma... Bueno, pues eran más pequeñitas. Y sí que es cierto que muchas zarzuelas, a veces los compositores, han cogido parte de alguna canción más antigua, de lo que dices tú. Algunas que se cantaba a tonadilla, que se cantaba antes de eso, entonces lo han cogido, lo han rescatado y lo han metido en la zarzuela. O sea, la zarzuela, los libretos, muchos de los libretos de zarzuela, debieron en la música popular, las letrillas que el pueblo cantaba. Pues prácticamente todo. Y luego, claro, ha habido grandes libretistas, claro, porque los compositores son esenciales, pero luego que haya un buen libreto en una zarzuela, en una ópera, eso crece muchísimo el género. El libreto es el guión. Sí, el guión y luego toda la letra, ¿no? Fernanda Shaw, que es un maldísimo libretista. Entonces, claro, todo eso enriquecía mucho más la zarzuela. Y luego, los temas eran los que había en ese momento. Siempre hay una parte, o casi siempre hay una morosa, que pasará bien a veces en la ópera, muchas veces también, y luego está la parte, a veces política, ¿no? A veces política. O sea, de alguna forma, la zarzuela era la música popular del siglo XVIII... Sí, XIX, sí, siglo para la duda. ...que narraba lo que la sociedad estaba viviendo en esos momentos. Y ahí es cuando esa música llega a toda España, evidentemente, y también a una parte de España que estaba allá de los mares, a Cuba. Sí, claro, 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 claro. ¿No? ¿Señor Don Carlos? Sí, señor. De hecho, la herencia arquitectónica que hay en Cuba da muestra de ello. Los grandes teatros que todavía sobreviven al paso del tiempo. Cuba es, ya lo sabes tú, Cuba es un testimonio vivo de la época aquella colonial y de la vida de la zarzuela, de la importancia que ha dejado la zarzuela como cuna de la música cubana. Esa fusión de la zarzuela, los grandes compositores que supieron llevar la zarzuela española mezclarla con los ritmos africanos y demás, llevarlos al teatro y enriquecerlos, que hoy en día están vigentes en todas las manifestaciones musicales de Cuba. La zarzuela está ahí. Aunque tú no digas, este pedacito es de la zarzuela, no. Es que la zarzuela ha sido la madre, la cuna, entre otras cosas más, juega un papel importante en el desempeño de lo que hay actualmente con música cubana. Porque en Cuba se desarrolló también un importante movimiento de zarzuela y tiene maravillosas zarzuelas, no sé, como por ejemplo... El Cecilia Valdés. Cecilia Valdés. Cecilia Valdés. Hay unos grandes compositores, muy buenos compositores de zarzuela, de Cuba, Eliseo Grenet, Lecuona. Lecuona era abogado, era compositor, el defensor de los negros. Yo encontré un hombre fuera de su tiempo. Es una historia maravillosa. Bueno, Carlos, ¿y qué hace un músico cubano aquí en medio de la sociedad de Amigos del Arte de Santander? Pues mira, este cubano, yo le digo a todo el mundo cuando me preguntan, ¿tú qué haces por aquí? Digo, vine a comprar un par de zapatos y no lo he encontrado todavía. Yo salí como músico en una gira por Europa, y finalmente me hicieron propuesta de trabajo en Torre la Vega y allí, aquí me he enredado, he hecho vida, me he casado con una cántabra y he tratado de mantener la música que es un poco difícil como modo de vida, pero para ello tienen que combinarlo con otros trabajos. He trabajado muchas cosas y en uno de esos trabajos he conocido a Gonzalo, un día estaba cantando... Hace unos años, ¿eh? Hace unos años ya. Un día estaba cantando Granada, estaba cantando Granada en Peña Candil, ¿sabes, Antonio? De Ramonín, yo he trabajado con Ramonín y hacíamos un espectáculo en un hotel que él tenía en San Vicente de la Barquera ahí los sábados por la noche. Bueno, conocí a Gonzalo esa noche y él me lo presentó y pues podemos hacer música. Algunos cantan líricos, yo que vengo con la música cubana, este que la cantaba... Ramonín le entregaba mucho a los boleros y a la música montañesa, a la canción montañesa. Digo, ¿qué va a salir de aquí? Pero bueno, hicimos un trabajo digno y levantamos el hotel ahí los sábados por la noche y desde entonces Gonzalo me propone, estaba cerca de la Navidad, ¿te atreves a hacer un concierto navideño? ¿Sabes leer música? Digo, dame pa' acá, chicos. Cogí los papeles aquellos con unas ganas porque no había mucho que hacer. Yo lo que estaba tocando era bailables y cosas. Bueno, cerramos con... Ese día hicimos más de 20 canciones entre villancicos y todo allí. Sí, hicimos un concierto navideño para mi primera experiencia. Y manteremos, ¿eh? Y de ahí a hoy seguimos trabajando. Le inyectaste el veneno del bolero. Fíjate que cuando él me dice un día, bueno, tenía la inquietud de la música cubana y tal, le digo, mira, podemos hacer esto y esto. Y el bolero, sí, yo sueño con eso. Y empezamos a trabajar y hemos hecho, tenemos un buen repertorio de bolero, muy aplaudido, por eso te digo que es bueno porque nos aplaudan muy bien donde quiera que vamos. Hemos colaborado con otros coros, con otras agrupaciones, hemos fundido nuestro trabajo con otras agrupaciones y la verdad que hemos triunfado. Mira, yo la pregunta. Es muy curioso, disculpa, es muy curioso porque los grandes, si me nos preciera, no, 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 los grandes cantan boleros. Cuando yo vi, él me enseñó cosas que hacen, por ejemplo, el divo, que cantan cosas, que, que, ¿cómo se llama? Porque los nombres de los artistas estos de líricos, él es el que los domina muy bien. Pero me enseñaste una vez, no me acuerdo que fue, ah, los tres tenores, que hicieron una especie de popurrí, una actuación en un sitio, no me acuerdo, chica de hola. A todos muchos digo, si ellos hacen eso, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Si está toda la, toda la materia prima está aquí, estoy yo, y está él, pues venga, y le metimos mano y entonces lo cambiamos todo. Eso sí, a él le gusta mucho una cosa de mí, que yo a nada digo que no. Y yo todo cojo y lo enderezo a nuestra manera, a nuestra forma. Sí. Y de momento funciona, que es lo importante. ¿Qué ibas a decir? No, no, que, que, que ya son muchos años de trabajo, más de 12 por ahí, y de esas preguntas que si, si alguien me pregunta, bueno, en todos los años que ibas a la música, personas que te hayan impactado dentro del mundo de la, de la música en general, y unas, y unas, Volvemos a, al lugar donde estamos, la Asociación de Amigos del Arte. La actividad que aquí se desarrolla actualmente, bueno, en condiciones normales, ¿cuál es? Pues aquí la, lo actual, lo actual, es el coro. Es el coro de Gonzalo, porque primeramente, pues hemos tenido baile, de Begoña Machín, que venían aquí a bailar, los sábados, hay baile de salón, de un grupo muy majo, matrimonios, y estamos dispuestos, pues a, a tener más actividades, como por ejemplo, pues ahora que, sí, que ahora contará Carlos un poco, este buen señor, pues quiere, que esto, salga, que nos conozcan, y Gonzalo, pues también quiere que esto, pues vengan, a ver si podemos conseguir, que vengan, como van a, a los programas de televisión, los niños, que les gusta cantar, les gusta la música, pues que se animen también aquí, a venir, a aprender, porque hay un director, que les enseñará, y un profesional también, de la música, pues que les enseñará, en condiciones, y a ver si esto lo podemos subir, y volver a ser lo que era, que éramos doscientos y pico socios, antiguamente. Imagino que el coro, estará abierta a toda la gente, que le guste, que tenga ese gusanillo por cantar, y no se haya decidido hasta ahora, a ir a ningún lugar, aquí tiene, aquí tiene las puertas abiertas, para tener unos profesores, que le puedan, si, 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 aquí tiene las puertas, para lo que quieran, están a disposición, si, aquí hay, bueno, yo siempre lo digo, digo, la única cosa, que, que, cuando una persona viene al coro, que tiene que tener, solo una, es afinar, es decir, si no afina, me lo manda para acá, uno, uno puede tener, más voz, menos voz, y tal, pero bueno, sobre todo, que pasa aquí, ser gente buena, gente que se deje, corregir, que se deje guiar, porque a veces, claro, yo esa sensación, que he tenido en otros sitios, como que, como yo a una persona más mayor, que les molesta, etc., pero, pero, todo el mundo tiene aquí cabida, y además, en esta nueva etapa, por decirlo así, pues, vamos a contar con Carlos, que va a dar clases de guitarra, clases de percusión, entonces, queremos que, que este, que este local, que es bien hermoso, y bien grande, pues, que dé cabida a más clases, o es una especie, de, de, casa de la música, eso sí, es pequeñito, pero que tengamos más actividades, y en este caso, Carlos va, va, va a ser una persona importante en ello, para que vengan sus alumnos de guitarra, de percusión, de iniciación de voz, etc., y eso es lo que, lo que queremos, aumentar un poco, las actividades en el, en la sociedad, no solo zarzola, más cosas, que son importantes, mucho. Sí, perdón, nada, habla, habla tú, y lo que, lo único que se pide, eso sí, que si vienen, y están al gusto, y quieren, lo que se pide, es ser socio, que es una cota, muy pequeña, ¿de cuánto? De 4 euros, al mes, ¿4 euros al mes? Sí. Ser socio, nada más. Ser socio, y eso, pues, te invitamos a que te hagas socio, luego, luego eso sí, luego ya, es para, pues, para mantener, perdón, es para mantener esto, pues ya ves, cómo está la sociedad, pues hay que pintarla, pues se compra el material, las luces, y. ¡Gracias!